Empezó, empezó, empezó Eh, Marquitos, ¿cuándo vas a hacer una joder en tu casa, no? No sé, tenés que avisar, boludo Bueno, mañana Venimos aquí, llevamos una par de mina, nos mandó unos par de videos porno, no? Ahí Claro Que nos pinten bien el violín, no? Ah, que ya dividí Sí Yo tengo un PCD, tengo, pero no, está medio macho, pero va, funciona Y velo Por lo menos anda ¿Y vos por qué vas ahí? Sí, está bien Veamos, veamos pintar el violín, ponemos una pelicula Dos cajas de forro ¡Ah! Cuando dos cajas me alcanza, güey Uy, se burtó a tú Me quedé sin visuales Uy, Dios No sé si se sobra, eh Che, ¿y cuándo vamos a realizar cuando nos pide el cine para ir? Para mañana desfile ya Mañana, no, vamos a ir mañana ¿Por qué día podemos ir? ¿Pero tu vieja no va a haber problema con el abierto? Sí, eso no sé Pero vamos hasta adelante, mi vieja va hasta atrás Ah, ok Un día de semana, pues Ah, pero ustedes estudian, ¿no? El lunes y martes no tomo clase Bueno, mira, este sábado y vamos al martes O el lunes Gracias, rey Voy a desinfección en la escuela Después, este sábado y después vamos al lunes Y nos tira Ahí lo termino yo, ¿no? En la marzo Sí, yo ando